¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video me veo desafocado. En este video no lo vamos a pasar bien porque les voy a compartir mi día. Y mis días, ya saben, son súper divertidos, sobre todo cuando estoy solo. Sí, de verdad sí, quédense y lo verán. Son las 7.20 de la mañana, aunque no parezca, y nos dirigimos al gimnasio. Claro que sí, vamos a aprovechar esta buena racha que traemos de días de trabajo. Le vamos a estar dando duro, muchos días de videos seguidos, muchos días de ejercicio. Más o menos así nos la seguimos llevando. Por cierto, comenten si les gustaría ver videos de rutinas de ejercicio. Rutinas de ejercicio en las que creo que puede estar bueno para hombres y para mujeres. De hecho, si tú que me estás viendo te dedicas a eso, si eres mujer fitness, si eres hombre fitness, escríbeme aquí abajo o mándame un mail y nos ponemos de acuerdo para hacer videos de rutinas, para ir viendo la transformación y para que todos los demás, el público que les interese verlo, lo vean. ¿Ok? En este día específicamente no sé qué vayamos a hacer, solo sé que hay que empezar con ejercicio. De ahí todo sale. Aquí lo importante es hacerlo con todas las pesas, bueno, con casi todas. Y hacer hasta que aguantes. Posar bien a la cámara, sacarte una buena foto y estás de la otra lado. Todo listo y todo. Dejamos todo en la cancha, en el gimnasio. Así debe ser, ya saben que siempre le echo ganas. Y los que me siguen en Instagram saben que soy el más constante en el gimnasio. Bueno, me siguen en la cuenta Raulito Show. Pero ahí tal vez no soy tan constante. Y les puedo recordar que tengo una nueva cuenta en la que les suplico que me sigan. Más Raulito, aquí se las dejo. El link está abajo para que no les dé flocar a escribir. Les resuelvo todo, nomás pican y van. Ahora nuestra siguiente actividad es comer. Estoy buscando comer y no encuentro. Estamos buscando algo rico. Vamos a ver para allá. Ya encontré dónde. Pum. Unos ricos huevos. Ah, también comí papaya, dejé un cachito para no verme muerto de hambre. Modales de conducta sobre la mesa. Igual haremos lo mismo con los huevos. Siguiente escala o actividad del día, como le quieran llamar. Cine. Cine solo. Bueno, le escribí ahorita a un amigo a ver si le da tiempo de venir. Salió imprevisto, ya va a empezar la película. La de Queen, queremos ver a Queen. Y a ver si le da tiempo de llegar. Me dijo que confirma. Si no, nos restamos solos. No pasa nada. La vida es demasiado corta como para no caminar. En las escaleras eléctricas, por favor, no sean de los que están solamente estorbando. Hagan un poco de ejercicio. Aprovechen. Caminen. Flojos. El sabor de nuestros deliciosos helados para hacer unas lechitas extraordinarias. Llegó mi Freddy. Sí, sí te pareces. A ver, sonrío. Sí. ¿Qué andan viendo en esa tienda? ¿Qué película había? ¿Están monitoreando? Es que le mandé una foto de la sex shop. Fuimos a una sex shop. Tal vez los que sigan el canal de Raul Livia deben saber por qué. Pero estuvo un poco incómodo entrar Dily y yo. Un poco incómodo, sí. ¿Por qué? Ya tenemos historia así medio incómoda con esto. ¿Alguna vez? Fue exactamente en este hotel. Entramos juntos a pedir informes. Sí. Es un poco incómodo. Al final sí llegó el buen Eric. ¿Traes look de película? Lo traigo, lo traigo, sí. Para los que no sepan, es mi amigo más longevo. Bueno, la amistad más longeva es con él. Desde la primaria nos conocemos. ¿Crees que me conoces bien o no? Perfectamente. Como para hacer una dinámica en la que todos ustedes me pueden preguntar cosas, pero yo no puedo contestar nada, las contesta él desde lo más sincero. Totalmente. Se censuran algunas tal vez. ¿O no? Lo que quieran preguntar, voy a hacer un video con él. Lo que quieran preguntar, pregúntenlo. Las va a contestar él y yo no puedo decir nada. Exactamente. Va a salir natural. 100% sincero. Real totalmente. ¿Se va a decir lo que se tenga que decir? Se va a decir. Se va a decir. Sin máscara, sin tapujo. Sí, puede estar cagado. Depende de ustedes que pregunten. Pues ya nos despediremos. Si quieren seguir a Eric, el coleccionista es esta cuenta. Si quieren seguir a Eric, la persona real es esta cuenta. Y está haciendo el reto de los 100 días, por cierto. Es correcto, ya casi lo alcanzo. Ya voy en el 10. Y empezaste hace 10. Hace 10. Empezó hace 10. Ya casi nos alcanza. Ahorita vamos a aumentar velocidad. Para que no nos alcance. Bye. Entonces, esto del video es real. Me conoce bastante bien. Podría decir que es la persona que más me conoce. Yo creo que en la vida. O sea, mi hermana también. Pero mi hermana conoce diferentes facetas. Eric conoce bien. Bastantes. Entonces, puede estar divertido. Pregunten así lo que quieran. De mi vida personal. De mi vida amorosa. De mis redes sociales. De mis gustos. De lo que sea. Va a estar chistoso. Porque me conoce bien y tiene un buen sentido del humor. Aunque se paraliza un poco con la cámara. Pero ya agarrará confianza. Y pues ya, yo creo que aquí paramos este video. Son las 5 de la tarde. De hoy lunes. Hoy mismo se va a subir. Así que hoy mismo me estarán viendo. Gracias por estar aquí en un video nuevo. Nos vemos aquí próximamente. Les dejo aquí abajo el link del canal de... Bueno, del Instagram. De los Instagrams de Eric también. De el canal con Livia. Que le tienen que dar like al último video. Y ya saben. Por aquí nos estamos viendo. Bye.